¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Chapatita! ¡Qué promesa rota sin cumplir! Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera de un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores Que solo a nuestra edad Se confunden Nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer ¿Y cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a ver Aquellas artes que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Problemáticos Prisioneros como tú Como yo Son amores frágiles Prisioneros Cómplices Cómplices Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Amores extraños Julia Ferron ¡Gracias!